Mi nombre es Andrés Mauricio Valencia, esta es Molly, mi hermosa Border Collie con la cual entrenamos un deporte que se llama Disc Dog. El Disc Dog es un deporte nuevo relativamente en Colombia, es un deporte que se trabaja con un disco, necesitamos también un perro que sea muy ágil y simplemente un terreno que sea plano y preferiblemente en manga para que el perro no sufra ninguna lesión en sus miembros anteriores y posteriores. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente hay diferentes tipos de lanzamiento y lo ideal es que cuando hagamos el lanzamiento el perro lo atrape en el aire. En el Disc Dog existen diferentes saltos, hay un salto, el primero de ellos es el Over, en el Over el perro simplemente debe saltar y no tocar ninguna parte de nuestro cuerpo. Otro de los saltos es el Bout, en el Bout ya el perro lo que hace es que se apoya en nuestro cuerpo para atrapar el disco. Y ya el Toss and Fish consiste en que hagamos unos lanzamientos largos y el perro debe atrapar el disco, lo puede atrapar en el aire y eso nos va a dar una mayor puntuación. Las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de practicar el deporte es no hacer unos saltos que sean muy altos y en estructuras pues muy sólidas porque puede afectar las articulaciones de los perros. Entonces debe practicarse también después de que tengan ocho meses en promedio o mejor un año de edad para no afectar también el crecimiento del mismo. Otra recomendación que les doy entonces es que trabajen el perro, puede ser 10, 12 minutos y no llevarlo hasta un agotamiento muy largo porque el perro se puede frustrar. La idea es que cada que lo trabajemos el perro quede antojado y con ganas de practicar el deporte. Para practicar también este deporte debemos tener un grado mínimo de obediencia básica a nuestro perro, pues que el perro se pueda sentar, que pueda esperar, que sepa cómo acostarse, cierto, que sepa hacer algunos movimientos rápidos que nos van a ayudar mucho para practicar el deporte del disco. ¡Gracias!